Diana, quiero que lo sepas, que no ha sido fácil nada Desde que te fuiste, y nunca volviste, al menos no de la misma forma Quiero revivir, me quiero reunir contigo Quiero repetir, todo lo que compartimos Compartimos Diana, como te lo explico A veces camino por la calle Pero, ya no puedo verte Necesito tiempo para acostumbrar mi mente A ya no tenerte Encontrar maneras de que No me duela Quiero revivir, me quiero reunir contigo Quiero repetir, todo lo que compartimos Compartimos Diana, quiero que lo sepas Que nunca seré de nuevo Lo que era antes Cuando tú llegaste Cuando te marchaste Me dejaste Arte 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 Arte